¡Suscríbete al canal! Y no lo digo Gestión Reynoso, lo digo Gestión Sergio Huil, Reynoso, pero todo el equipo y las personas que pertenecen y que son, fueron, pasaron por la función pública representando el EGAD primero. Primero los valores. Los valores que llevaron a un municipio que tenía un desorden total, digamos que es el mismo que está viviendo nuestro país. Era un municipio fundido, con deudas y con muchas dificultades para pensar siquiera prestar los servicios, ni siquiera pensar en progreso, desarrollo y demás como hoy ya es una costumbre. También ordenarlo, hacerlo de cara a la gente, que la gente valorara esos valores. Yo creo que Reynoso primero impuso para siempre que los recursos municipales son de todos y hay que cuidarlos. Y que siempre mantuvo esos valores, que los mantuvo durante todo este tiempo y que siempre priorizó a Rivadavia. Como lo dice su visión, obviamente hemos participado porque no queremos ser vecinalistas, queremos ser protagonistas de la conformación política del país y de la provincia. Pero siempre lo hicimos con una mirada muy local, digamos que tiene que ver con priorizar los principios de Rivadavia primero. Y para muestra también vuelvo a decir, sobran botones en este caso. En cada una de las crisis, en cada una de las cuestiones de desarrollo o a los lugares que llegó Rivadavia a nivel nacional con programas de innovación, como ejemplo de gestión, tienen que ver con protagonistas de Rivadavia primero. Tienen que ver con eso. Porque en las difíciles, en las canchas se ven los pingos y en las difíciles, siempre Rivadavia primero puso la cara para las cosas que hicimos bien, las que hacemos mal y las que vamos a corregir y nos hacemos cargo. Pero nunca abandonamos el barco, nunca le sacamos el cuerpo y mucho menos dejamos de explicar y dar las razones que nos motivan a lo que hacemos todos los días. Y eso creo que es lo que falta hoy. Tenemos un ministro de Economía que no se hace cargo del desmadre que es, que además se plantea como una solución. Un presidente que, como decíamos, no sabemos qué está haciendo. Una vicepresidenta que hoy leía los diarios y está preocupada por si se jubila o no una jueza para ver si salva su impunidad. Un gobierno provincial que no ha hecho absolutamente nada y que se plantea, yo digo, vuelvo a decir, tenía un profesor de la facultad que me decía que los dirigentes hay que medirlos por las cosas que inauguran y demás. El gobernador vino dos veces en este mandato. Una a entregar escrituras y a entregar una habilitación provisoria de la Escuela Agraria de Fortino de la Barría y la otra a inaugurar un gasoducto del cual no fue partícipe de nada. Una obra en una localidad, un gasoducto que hizo una empresa privada y que les vino bien la foto y demás, pero que tampoco en los problemas que tiene la provincia tampoco es la gran obra. Y en otro gobierno vienen a inaugurar una ruta, cosas concretas, fuertes, que realmente tienen que ver con el esfuerzo del Estado, que también yo la inauguración la pondero y me pone contento que vengan, porque también es una rendición de cuenta. Porque uno cuando va a inaugurar muestra y muestra dónde están los fondos, qué es lo que hizo y cómo se hizo y demás. Y la realidad es que acá no ha pasado eso y bueno, asistimos a ese tipo de gobiernos ya hace un tiempo y es lo que Rivadavia primero enfrenta, digamos. Son, vuelvo a decir, dos modelos totalmente distintos. Se pueden visualizar. Uno puede plantear cuestiones de Rivadavia, de cosas que faltan, de qué es lo que nos falta hacer, pero la exigencia siempre está en un contexto horrible de país, pero la exigencia está porque saben que Rivadavia primero siempre ha sido innovador, ha sido transparente y bueno, y ha sido claro en la respuesta, digamos, ¿no? Teresita me dice, ¿por qué cree que la oposición le dice a los empleados municipales que no los van a cambiar y sí a más del 50% de los funcionarios? No, no sé, que lo que dice la oposición no lo sé. Yo lo que sí tengo claro es que hay quien me conoce, que la mayoría de los empleados municipales me conocen, digo, que me conocen personalmente, que hemos tenido charlas y demás, no puede comerse ese discurso que aparece siempre para estos tiempos de que el personal tenga miedo. Desafío a quien sea que diga eso, que me diga un solo empleado que yo haya perseguido o que haya tomado una sola directiva por cuestiones políticas. El día que traigan, que vengan y lo planteen concretamente qué decisión tuve yo, me gustaría charlarlo porque tengo la plena certeza de que jamás actúe de esa forma mezquina, digamos, porque claramente entendemos que representamos otra cosa, ¿no? Y entonces, primero eso, digo, porque siempre aparece esa historia de... El personal municipal, sobre todo los más antiguos, tienen miedo de que no les paguen el sueldo o de no cobrar el 30, pero eso es una realidad, es un dato que pasaba. Y que vino Rivadavia primero a cambiar. El proveedor tendrá miedo de que vender a la municipalidad sea una tómbola, porque eso pasaba. Y son los mismos agentes. Entonces, esa puede ser, pero no tiene que ver con que Rivadavia primero haya modificado una decisión o demás por cuestiones políticas. Puedo tener la plena certeza y debatirlo públicamente porque si alguien cree que eso, o le llegó alguna cuestión de esa, o cree que alguna decisión mía tiene que ver con eso, pues se las puedo explicar con total tranquilidad porque tiene otro fundamento que claramente no es político. Y con respecto a los funcionarios, todos los gobiernos, cuando replanteamos un nuevo equipo, cuando empezamos un nuevo mandato. El gabinete, si bien fue en distintas circunstancias, fue cambiando y eso tiene que ver con, obviamente, que un nuevo gobierno, un nuevo mandato implica todo un nuevo equipo para otros nuevos desafíos, digamos. En algunos casos se verá, en otros se trabajará y se verán nuevos perfiles. Entonces, de hecho, hasta el organigrama cambia, porque la realidad ha cambiado. El organigrama de las áreas y demás tiene que cambiar. Después, las personas se van buscando los perfiles y sobre todo el compromiso y la capacidad para llevarlo adelante. Recién nombraba a los proveedores y uno de los dichos de la oposición, de los discursos de la oposición, es el hermano del intendente es uno de los mayores proveedores del municipio. Sí. ¿Cuál es tu respuesta? Que no lo es, en principio. Segundo, que tiene todas las cuestiones. Mira que hace tiempo que lo vienen diciendo. Lo ha observado el tribunal de cuentas, lo ha observado, lo ha mirado y no hay nada, participa como cualquier otro comercio y el comercio del cual hoy es titular mi hermano, del cual era parte también en su momento, viene de gobiernos anteriores arriba del primero. No cambió nunca nada. No hay una sola ley que cambie, no hay una sola mirada mía. Porque si no, la denuncia no vendría de la oposición, vendría de los otros proveedores. Porque no ha pasado. Cuando hay una competencia de leal o algo que ellos creen que algún proveedor puede haber modificado, se presenta y se trata, porque los primeros interesados en que lo que se ofrece y demás, o las cuestiones legales estén en orden, somos nosotros. Y lo tratamos y si hay una cuestión que no corresponde, no corresponde. Yo creo que tiene que ver con que asisten a un intendente que no tiene un solo familiar en la función pública. Digamos. No hay un solo familiar. Mi papá, mi padre no conoce... Bueno, mi mamá una vez fue por una reunión del IPOL. La única vez que fue. Mi papá no conoce mi despacho. Y si lo conoce, ha ido un día que yo no estaba, pero no tengo registro que lo tenga. Entonces, que esos son valores que lo hemos manifestado y demás. Yo no tengo ninguna cuestión. Calculo que puede ser eso, pero proveedores, la ley en comunidades como la nuestra, y algún proveedor debe haber que debe ser familiar, y después la relación que tiene cada uno con esos familiares. Porque uno puede tener un primo y haberse criado junto y tener o un amigo y tener cosas turbias y la relación parental no tiene ninguna nada que ver si las cosas están en regla. Entonces, esa es la tranquilidad, la que asumo y la que puedo expresar. Yo no sé si todos los que lo plantean lo pueden expresar. Porque han quedado muchas cosas que se han planteado y no hubo respuesta. Entonces, yo tengo el total tranquilidad. Creo que siempre hemos actuado con animidad y con la normativa. Y bueno, han pasado diferentes jefes de compras en lo que me ha tocado gestionar y demás. Y secretarios de Hacienda, contadores, tesoreros han cambiado. Y, digamos, pueden dar fe a aquellos que no están de que jamás dirigiría una compra. De hecho, básicamente, cuando observo una compra es porque me interesa que se pueda llevar a la realidad. Va a haber muchos chicos jóvenes que van a votar por primera vez en las PASO y lo van a hacer en las Generales también. ¿Cuál es el mensaje para esos chicos? El mensaje es que crean que puede haber una forma distinta de construir la política. Y que no es desde el enojo. La política tiene un punto de crítica, pero rápidamente la crítica tiene que ser como un diagnóstico, pero sobre todo tiene que haber una construcción. Y en la construcción conjunta, obviamente, que es difícil porque lleva mucho trabajo, pero que es posible. Y yo lo veo en la juventud Arredada Primero. Lo veo en nuestra lista con Segundo, con Nadia, que son chicos que nacieron desde el partido, un día fueron al partido, un día generaron sus propias acciones, como lo han hecho la juventud, y otro día, cuando uno los escucha, ya los ve muy preparados para llevarlo adelante. Esa es la participación más importante que observo. Y que además es la forma de renovar la política en ese sentido y renovarla desde la idea, desde el proyecto y desde los lugares que hay que ocupar. A esos chicos les digo que crean en eso, son sus pares. Yo, política partidaria he hecho en Rivadavia, pero yo hacía política institucional. Y un día con un grupo de chicos decidimos generar una política institucional de crear el CEPRI. Y no era fácil, porque había que estudiar y además solventar las viviendas, administrarlas, los conflictos que se generaban. Llegamos a tener 52 chicos viviendo. Nosotros no vivíamos en las casas y teníamos que ver cada circunstancia que vivíamos, vivíamos a organizar, juntar los recursos, ver cómo llevamos adelante y lo hacíamos. Y la verdad que no sé si esos chicos se acuerdan de aquellos esfuerzos, porque la construcción conjunta, yo quiero, lo más lindo es saber que el CEPRI existe, pero que el cariño que tiene cada uno de los chicos que pasaban por el CEPRI, por haberle dado la oportunidad, uno la visualiza y eso es lo que uno tiene que saber. Porque no es una construcción de personas, es una construcción conjunta de un montón de agentes que lograron que el CEPRI se siga sosteniendo y que esté hoy en la realidad y que siga asistiendo en estos momentos tan complejos. O sea, esa es la política. Los chicos tienen que ir por ahí. Y creo que vienen con una velocidad mucho mejor que la nuestra, porque viene una, que ojalá podamos abrirnos y demás, porque ya demostraron a los argentinos que tienen la capacidad, lamentablemente muchos se van de nuestro país, pero viene la revolución de la inteligencia artificial. Si todo lo que modificó internet fue genial, imagínate lo que viene de la inteligencia artificial, que ya está. Yo en mi celular tengo inteligencia artificial y la uso y demás. Y bueno, ahí es donde ellos tienen mucho más velocidad que nosotros. Por eso apostamos a eso, con cursos de formación de software, con la Fundación Telefónica, de todos los últimos programas de programación y demás, para que los chicos empiecen a trabajar los oficios, pero también que empiecen a trabajar los nuevos oficios digitales que hay, que hay un montón, que nos proyectan para... Y una salida laboral impresionante. Y que acorta la falta de infraestructura, o por lo menos la lejanía que tenemos de los centros urbanos. Hoy tenemos chicos que están acá, que están programando, el otro día estuve reunido con uno, que trabaja para Telefónica, hace todos los proyectos de redes, y trabaja desde acá. Se quedó en la pandemia y sigue acá, y sigue trabajando para desarrollo de Telefónica en México, y está acá. y tal vez se lo ve menos que a un durlero, pero está acá y está haciendo eso, y es muy, digamos, el ingeniero y demás, pero digo, tal vez se lo ve menos que el ingeniero de la cooperativa, ¿no? Porque el ingeniero de la cooperativa está en las obras y demás. Pero está acá y está generando ese desarrollo, y eso es lo que realmente nos va a potenciar, por eso hay que plantear, digamos, uno cuando ve la política de realidad primero, hay una visión. No es casualidad, ese chico seguramente no sé cuánto le llevó, pero puede haber otros que están desarrollando, porque hay varios que están desarrollando, que pasaron por el programa Red. Y en aquel momento el programa Red era la barrera digital cero. Después la conectividad en las escuelas rurales. Hoy me estoy planteando la conectividad plena.